Música Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a mostrar Y cala ya, sonido cuñadero que quiero bailar Los discos de buen ritmo, tócame ya, las coñas que hay de moda, te quiero gozar Cantar y vacilar, veo que tú, tienes buen sonido, de calidad Hay trompetas y los papeles que hacen temblar El piso donde bailo, que me hace gritar, me llena de emoción Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a mostrar Publicidades Jamaica Música Música Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a mostrar Y cala ya, sonido cuñadero, que quiero bailar Los discos de buen ritmo, tócame ya, las coñas que hay de moda, te quiero gozar Cantar y vacilar, veo que tú, tienes buen sonido, de calidad Hay trompetas y los papeles que hacen temblar El piso donde bailo, que me hace gritar, me llena de emoción Música Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a mostrar Publicidades Jamaica Y pacifica High unnecessary Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, ain't mi capa Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, nohalаю Y cala ya, solito cuñadero, y cala ya, te mostly Hay un poco más, te vamos a por ejemplo Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, te vamos a bailar Y cala ya, sonido cuñadero, y cala ya, sabes